Porque nada imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes queridos hermanos, bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Nos encomendamos al patrocinio e intercesión de San Juan el Bautista en el día en que celebramos su martirio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Oramos con el Salmo 70. Mi boca contará tu auxilio. A ti, Señor, me acojo, no quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame, ponme a salvo, inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu auxilio. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve. Porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío. Líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu auxilio. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza. Señor, desde mi juventud, en el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu auxilio. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu auxilio. El Señor hoy nos da su auxilio. Y aunque todo parezca estar perdido, el auxilio de Dios siempre está con nosotros. Como dice el Salmo, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y en él he puesto mi esperanza y no quedaré defraudado. No hay forma de ser defraudado. Lo dice el capítulo 2 del Eclesiástico, verso 10. Mira a las generaciones antiguas. ¿Quién que haya puesto su confianza en mí ha quedado defraudado? Y tendremos que decir, Señor, nadie. Nadie queda defraudado. Absolutamente nadie. Tampoco Juan el Bautista quedó defraudado al poner su confianza en Dios. Veamos cómo el Evangelio de Marcos nos anima a meditar en esta realidad. Marcos capítulo 6, versículos 17 al 29. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo. Y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan. Sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates y a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras que te lo doy. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi herrey. Ella salió a preguntar a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el curamento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la narración del martirio de Juan. Juan representa la voz profética en la Sagrada Escritura. De hecho, es el último de los profetas, el que cierra el Antiguo Testamento y abre el Nuevo Testamento. Juan Bautista es el que denuncia. Algunos exégetas equiparan a Juan Bautista con la voz de la conciencia. La voz de la conciencia que ejerce una acción profética en nuestra vida, en todo momento, en toda circunstancia. De modo especial, cuando vamos a hacer algo que no está conforme a la voluntad de Dios, entonces el Espíritu Santo nos va a señalar el pecado. Nos va a hacer caer en cuenta de que vamos por un camino incorrecto y que debemos retractarnos y volver a Dios. Era lo que Juan Bautista hacía con Herodes. Mira, no te estaba permitido que convivas con la mujer de tu hermano Filipo. Eso es adulterio. Herodes respetaba a Juan. Como muchos de nosotros, por supuesto, amamos a Dios y lo escuchamos con agrado en aquellas cosas que nos agradan. Pero, donde Dios nos pide algo que no nos gusta, miramos para otro lado o nos hacemos el del oído sordo. Esto le pasaba a Herodes. Es que escuchaba a Dios parcialmente. Le gustaba la voz del profeta parcialmente. No del todo. Es decir, como algunas cosas, algunas cosas me gustan de la palabra profética, pero otras no. Y con Dios no podemos ser así selectivos. De esto sí, esto no. Dios dice, o frío o caliente. Pero, término medio, no. Dios dice, o santo o nada. No podemos aspirar a la mediocridad espiritual, vivir mediocremente nuestra espiritualidad católica. Y esto era lo que hacía Herodes. Vivía mediocremente su espiritualidad. Una espiritualidad a su acomodo. Quiero a Juan porque viene de Dios. Me gustan sus consejos. Pero, esta parte de que no puedo convivir con la esposa de mi hermano, esta no se la escucho. Y más bien lo meto a la cárcel para silenciarlo, para que allí no me pueda decir nada. ¿Qué grave esto? Y lo más grave es que nos representa a todos nosotros. Cuando somos mediocres en nuestro camino espiritual, cuando no somos personas de carta cabal en la experiencia de Dios, cuando no hay radicalidad, cuando voy a misa cuando me conviene, cuando quiero, cuando me nace, cuando mi oración es esporádica, cuando mi compromiso de Dios es ocasional. Ahí, queridos hermanos, estoy viviendo lo mismo que Herodes. Pues hoy el Señor nos llama a ser más valientes, a ser coherentes con nuestra conciencia, a aceptar ese llamado de Dios a ser mejores personas. Qué triste para Herodes que no fue valiente, porque cuando la muchacha le pidió la cabeza del bautista, él pudo echar pie atrás y decir, no, no, aquí sí no. Pídeme lo que quieras, pero en el orden material. Pero no me puedes pedir que mate a un inocente. No estoy dispuesto a manchar mis manos con sangre inocente. Y ya, los convidados hubieran entendido. Pero, ¿qué pasó? El orgullo. El orgullo varonil. Soy el rey, no puedo faltar a la palabra, hice un juramento, no puedo quedar mal acá con esta gente. El orgullo. ¿Cuántas veces el orgullo nos lleva a renunciar a Dios? ¿Cuántas veces el que dirán nos lleva a hacer lo que no nos conviene? ¿Cuántos jóvenes pierden la virginidad, se emborrachan, prueban las drogas, roban, hasta matan, para que no vayan a hablar mal de ellos, para que el grupo de amigos no se vaya a burlar y diga, eres un tonto, un anticuado, para no ser el asmerreír del grupo. Entonces haces lo que los otros te sugieren. Eres la persona más infeliz porque eres un títere de los demás, de la sociedad. Y eso fue Herodes. Actuó movido por el que dirán. Tú eres un auténtico católico. Tú no puedes actuar movido por el que dirán. Tú debes actuar movido por el poder del Espíritu Santo, por el que dirá Dios, por lo que Dios me manda. Y el resto del mundo, pues verán si me aman o no así. Pero yo me juego el todo por el todo. Recordemos que el Señor dice en su palabra, aquel que se avergüence de mí en esta vida, yo me avergonzaré de él ante mi Padre. Y aquel que no se avergüence de mí ante los hombres, yo no me avergonzaré de él ante mi Padre. Lo defenderé. Dios se juega todo por ti. Tú también hazlo por él. Escucha la voz de tu conciencia y no seas como Herodes. Que termina matando esa voz que es profética y que te quiere llevar por el camino del bien. La gracia del Señor esté con todos ustedes y les bendigo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos. Un santo día en el Señor para todos. Un santo día en el Señor para todos. Un santo día en el Señor para todos.